otra vez hola aca estamos en no se donde mierda estamos por ver zombies aca esta Emma y aca esta hola soy Emma el bigot el lechu jajaja mas conocido como bigot bigot y este es un gay aca hay chicas un moseclo un moseclo y alla hay mas chicas una mas gorda que la otra y una mas flaca y una mas buena y una mas linda y mira que me esta saludando vamos a saludar yo quiero la gana yo quiero la rubia yo quiero la gorda le haces todo menogupa no alla hay autos mejores que el que tengo yo no trae mi casa si un pitito mira la policia wow anda buscando zombies anda buscando zombies y ahi siguen las chicas pero yo no soy pedofilo entonces no voy a chamujarlas vamos a buscar otras personas mas grandes como la que estoy chamujando por telefono por favor no se sienta por si ya mira ah si daudy que esta alla yo quiero el de la patilla la rango la rango claro alla miras donde estan todos los zombies ah di que no hay nada miras si da árbol se va a quebrar no no veo zombies donde estan los zombies bueno vamos a poner pausa a ver si podemos una vez con el GPS buscar los zombies estamos por cruzar la calle y alla esta san martin es que estaba ascurso en su caballo gris y tiene cancer y tiene cancer y alla estan todos los autos que nunca voy a tener no yo cuando tenga plata en el 2018 en el 2018 ah cuando tenga 18 voy a ir con Emma a Puerto Rico ah re loco y vamos a pasar por Colombia pero antes de eso vamos a robar un banco asi ganamos plata lo escondemos hay que planear el robo del banco osea no nos crean esto es mentira esto no va a pasar jajaja policia esta no es evidencia que un dia robaremos un banco ah allia esta allia esta el planetario donde encontraremos zombies ah vamos a cruzar la calle mientras los autos nos chocan ah cause porque Emma va a morir ah